El cumpleaños de Edmond. El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa. Oh, miren. Alguien tiene invitación a una fiesta. Debe ser para mí. Dice para George Cerdito, de Edmond Elefante. Te invito a mi fiesta. Lee bien. Debe decir George y Peppa. No, solo George. De todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? Oh, te llaman a ti, Peppa. Es Emilia Elefanta. Hola. Hola, Peppa. ¿Quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayuda? Sí, te puedo ayudar. Dani y Susie también ayudarán. ¡Ah! ¡Excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante. ¡Ah! ¡Aquí están mis ayudantes! ¡Hola, señor Elefantata! Es hora de que comience la fiesta. ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro de plástico de verdad! ¡Mami! ¡Se acabaron las estatuas musicales! ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Sólo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! ¡Ya se terminó el juego de pasar el paquete! ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Oh! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Geratina! ¡Geratina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡La fiesta se acabó! ¡Gracias a los ayudantes! ¡Porque hoy han trabajado mucho! ¡Claro! ¡No es tan fácil cuidar a los pequeños! ¡Oh! ¡Yo ya quiero descansar! ¡Yo necesito vacaciones! ¡El cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Wendy Lobo e invitó a todos sus amigos a su fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Gracias, amigos! ¡El señor Lobo está inflando globos para la fiesta! ¡Soplaré, soplaré! ¡Y los globos inflaré! ¡Me encantan los globos! ¡A mí también! ¡Y a mí también! ¡Y a mí también! ¡Todos adoran los globos! ¡Vengan! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡No dejen que los globos toquen el piso! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¡Aquí viene la señora Lobo! ¿Quién quiere burbujas? ¡Yo! ¡Sí, qué emoción! ¡Está bien! ¡Soplaré y soplaré hasta terminar con estas burbujas! ¡A toro las burbujas! ¡Sí parecen un poco a los globos! ¡Pero cuando las tocas revientan! ¡Mira! ¡Vieron? ¡Reventé una! ¡Oh! ¡Reventamos todas las burbujas! ¡Podemos hacer muchas más burbujas! ¡¿Quién quiere hacerlo?! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Hurra! ¿Están listos? ¡Sí, señora Lobo! ¡Tienen que inhalar más profundo! ¡Y ahora soplen! ¡Cuántas burbujas! ¡Burbujas hermosas en el cielo! ¡Uh! ¡Miren esa burbuja enorme! ¡Esa no es una burbuja, Pedro! ¡Es la luna llena! ¡Ah! ¿Y sabes qué tienes que hacer cuando hay luna llena? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que aullar! ¡Aú! ¿Por qué hiciste eso? Es algo que hacemos los lobos. Aullamos a la luna. Wendy, ¿nos puedes enseñar a hacerlo? Está bien. Lo primero tienen que mirar a la luna. Y después aúllan. ¡Aú! ¡Aú! Wendy Lobo les enseñó a todos a aullar como un lobo. ¡Aú! 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 ¡Guau! ¿Quién hizo eso? No fui yo. Yo no fui. ¡No fue ninguno de nosotros! ¡Aú! ¡Fue un animal salvaje! ¡Aú! ¡Aú! ¡Es la abuela lobo! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Hola, abuelita! Ustedes deben ser los amigos de Wendy. ¿Cómo están, niños? ¡Hola, abuela lobo! ¡Qué orejas tan grandes tienes, abuela lobo! ¡Oh! Son para oírte mejor. ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuela lobo? ¡Oh! Son para verte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Pues son para comer pastel mejor. ¡Hurra! Wendy, ¿qué es eso en medio de tu pastel? Es una casita hecha de palitos. ¡Ah! Es hora de apagar las velas, Wendy. Soplaré y soplaré y las velas apagaré. ¡Ah! Derribaste la casita, Wendy. ¡Oh! ¡Bien hecho! Esa es mi hija. Fue muy sencillo, papi. Las casitas hechas de palitos son muy fáciles de derribar. Siempre lo olvido. ¿De qué está hecha su casa, papá cerdito? Está hecha de ladrillos. ¿No es de paja? Ladrillos. ¡Ay! Pero por supuesto. Esta fue una gran fiesta, Wendy. Sí. Esta fue mi mejor fiesta de cumpleaños. ¡Au! ¡Au! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Aaah! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! ¡Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa! ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! ¡Y hoy es el cumpleaños de George! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Presiona su estómago! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? ¡Llegamos! La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que el dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira, me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé, ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Si es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! ¡A George le fascinan los dinosaurios inflables! ¡A todos les fascinan los dinosaurios inflables! ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George y el patio de juegos! ¡Es de mañana! ¡Y Peppa y su familia están almorzando! ¡Oh! ¡Hay una carta para George! Es una invitación para la fiesta de Richard Liebre. ¡Qué divertido! Yo llevaré a George a la fiesta, siempre y cuando no sea en el patio de juegos blandos. ¡Sí! Dice que es ahí. ¡Ah! A Papi no le gusta el patio de juegos blandos, porque la última vez se atoró y lo rescató un helicóptero y un camión de bomberos y una grúa. No fue así exactamente, Peppa. Solo fue un helicóptero. Pues a mí me encanta el patio de juegos blandos. Yo iré contigo, George. Llegó la fiesta de Richard Liebre. ¡Hola! ¡Vendré por él más tarde! Estás invitado a quedarte si quieres. ¿Es un patio de juegos blandos? No, gracias. ¡Hola! Tú también te puedes quedar si así lo quieres. ¡Nos vemos después! ¡Hola, Mamá Liebre! ¡Hola, Mamá Cerdita! Si no quieres quedarte, lo entenderé. Sí, me quedaré. Nosotros los adultos podemos hablar tranquilamente mientras los niños juegan. ¡Oh, muy bien! Este es el centro de juegos blandos, donde todo es tan blando que los niños pueden saltar, mecerse, aplastarse, deslizarse, y jugar. Esto es maravilloso. Los niños se están divirtiendo mucho. Sí, espero que podamos sacarlos a todos al final. Los niños han estado jugando todo el día. ¡Hora de ir a casa, niños! Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Se divirtieron mucho? ¡Sí! ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! Ellos nunca vendrán solos, Mamá Liebre. Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Entraré! ¡Ya casi llego! ¡Ay, no! ¡También estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Hola! El señor elefante vino a recoger a Edmond Elefante. ¡Señor elefante! ¡Ayuda! ¡Estamos atoradas! No hay problema, señoras. Yo la sacaré. ¡No, no! ¡Te atorarás! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Papá Cerdito, Peppa y Susie vinieron a recoger a George. ¡Ah! ¡Qué niños tan bien portados! ¿Dónde están sus papás? ¡Ayuda! ¡Estamos atorados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto siempre me pasa a mí! ¿Me va a pasar a mí también esta vez? Si entro, también quedaré atrapado. Susie y yo podemos entrar. ¡Somos más pequeñas! ¡Qué amable de su parte, pero es mi deber! ¡Como adulto, debo hacerlo! ¡Pero papi! No te preocupes, Peppa. Si me atoro, llamaré a servicios de rescate. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me atoré! Pero tengo mi teléfono. ¿Hola? ¿Servicios de rescate? ¡Oh! ¡También estás aquí! ¡Sí! Estoy un poco ocupada en este momento. Entonces no hay nadie que nos rescate. ¡Estamos aquí, papi! ¡Rescataremos a los adultos! ¡Me hacen cosquillas! ¡Sí! Muchas gracias, Peppa y Susie, por rescatarnos. ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ahora todos podemos ir a casa. Los pequeños regresaron al área de juegos. Peppa, ¿puedes ir por los niños, por favor? Sí, papi. Pero queremos jugar un poco primero. Peppa y Susie adoran el patio de juegos blandos. Todos adoran el patio de juegos blandos. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy cantaremos Rimas Infantiles. ¡Oh! ¿Quién tiene una canción favorita? Mi favorita es... ¡María tiene un corderito! ¡Ah, claro! María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va. Me gusta esa porque habla de una oveja. ¡Qué bonito, Peppa! ¡Gracias! ¿Alguien más tiene una canción favorita? A mí me gusta Little Bob Beep. ¿Y puedes cantar Little Bob Beep? Sí. Y va así. Little Bob Beep perdió a sus ovejas y no saben dónde encontrarlas. No me gusta esa. Es de una oveja que se pierde. Eso es muy triste. Sí. ¿Alguien se sabe una canción infantil que no sea de ovejas? ¡Yo! ¡Yo! A ver, Pedro. ¡Negro ovejita! Ay, lo siento. Yo me sé una sobre un gato. Ah, muy bien, Candy. ¿Podrías cantárnosla? Ay, didul, didul, el gato y el violín. La vaca, la luna, saltó. El perrito rió al ver esta broma. Y el plato con la cuchara huyó. ¿Un plato huyó con la cuchara? ¿Vaca saltando en la luna? ¡Una locura! ¿Quién sigue? Yo sé una canción sobre un ratón. Muy bien, Freddy. Hicori-dicori-dog. El ratón subió al reloj. El reloj la luna marcó. El ratón huyó. Hicori-dicori-dog. ¡Ah! Esa tiene mucho sentido. Los ratones corren por todos lados. Señora Gacela, yo conozco una canción que habla de números. Excelente, Wendy. Por favor, cántala a la clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un pescadito. Yo pesqué. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero al agua lo liberé. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo, él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El de esta manita, míralo. Ay, pobre pececito asustado. Qué bueno que lo devolvieron al agua. Señora Gacela. Sí, Pedro. A mí me gusta Robin Hood. Muy bien. ¿Y Robin Hood tiene una canción? Sí. Robin Hood vivía en el bosque y era muy bueno saltando en los charcos de lodo. Oh, qué bien, Pedro. Yo la inventé. Señora Gacela, yo me sé una canción que habla de marchar. Pero tenemos que salir. Oh, el gran duque de York. Diez mil hombres a sus pies. Colina arriba los hacía marchar. Colina abajo los hacía volver. Y cuando estaban arriba, arriba. Y cuando estaban abajo, abajo. Y cuando estaban a medio camino, no estaban ni arriba ni abajo. Buen ejercicio. Señora Gacela, ¿usted tiene una canción favorita? Claro que sí, Pedro. ¿Quieren cantarla conmigo? Sí, por favor. Todos, tómense de las manos. Anillo de rosas. Flores y otras cosas. ¡Achís! ¡Achús! Y todos haga él. Peppa adora las canciones infantiles. Todos adoran las canciones infantiles. La fiesta de los niños. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡Mu! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Mire! Cae gota tras gota. Necesitarán un nuevo techo. ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! Buena idea, Dani. ¿Pero quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! Yo puedo pintar caras. Y yo me encargo del micrófono. Podemos organizar carreras de papás y mamás. Y yo puedo vender globos. ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños. Todos los adultos están aquí. ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Cooperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! Hay todo tipo de curiosidades. ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. Píntense la cara aquí. Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¡Meow! ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! ¡Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela! ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! ¡Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá! ¡Tan rápido como puedas! ¡Bueno! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Corre! ¡Ya vas ganando! ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡Hurra! Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido! La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm. Eso es muy amable. Tengan. Siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Oh, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! Hola, Pedro. Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! Nadie puede saltar más alto que yo. Ni mi saltador súper especial. Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando, pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. ¡El parque de dinosaurios! Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? No lo sé, pero no puedo esperar a llegar. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos al parque de dinosaurios del abuelo conejo! ¡Dinosaurio! ¡A George le encantan los dinosaurios! ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No. Solo son de mentiras. ¡Piu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos... ¡Dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande. Uno enorme. ¿Quieren conocerlo? Sí, por favor. Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, abuelo conejo? Muy seguro, papá cerdito. Todos suban sobre las rocas. ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh, las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! Hay unos escalones verdes. ¡Es una resbaladilla! ¡Wii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Oh! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, amigo! ¡Tenemos que encontrar un huevo! ¿Un huevo? ¡Pero los huevos son pequeños! ¡Puede estar en cualquier lugar! ¡Déjamelo a mí! ¡A los zorros nos encanta buscar huevos! Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? ¡Es un huevo de dinosaurio! ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro! ¡Es de cumpleaños! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. ¡Todos síganme! Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio parecer! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! Casa rodante. Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparó una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá cerdita! ¡Entonces, vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. ¡Oh, qué extraño! ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danny! Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? ¿Su casa rodante modelo 3200? Tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. Ah, entonces ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! Sí. Hora de dormir. ¿Dónde vamos a dormir? Mamá cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira esto. La casa rodante se está elevando. La casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. ¡Al ritmo de la música! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, el día de hoy usarán su imaginación para moverse con la música. ¡Oh! ¿En qué los hace pensar esta música? Me hace pensar en un piano. Muy bien. A mí me hace pensar en música. Claro. Usen su imaginación. ¿Qué imágenes les hace recordar la música? Me recuerda a un cerezo que se mueve con el viento en la cima de una hermosa montaña. Fantástico, Rebeca. Ahora quiero que todos se imaginen que son ese cerezo y están plantados en lo alto de esa montaña y se mueven con el viento. Son un árbol. Sus pies son las raíces. Sientan el viento en sus ramas y el sol en sus hojas. ¡Son un árbol! Muy bien, niños. Vi unos árboles encantadores en esa montaña. Ahora escuchen esta melodía. ¿En qué pensaron con esa música? Recuerden usar su imaginación. ¡Yo sé! ¿Pedro? La respuesta podría ser un cerezo meciéndose en la cima de una montaña. Pero esta música era más rápida, ¿no es cierto? ¿Un cerezo meciéndose más rápido? ¿Dani? A mí me recordó a una banda marcial. Muy bien, Dani. Esta música tiene un pulso muy fuerte para marchar con ella. Todos vayan a buscar algo del carrito de instrumentos. Imaginen que ustedes son la banda marcial. ¡Fantásticos! ¡Mi banda de niños! ¿Se divirtieron? ¡Sí, señora García! La siguiente pieza musical es un poco distinta. Recuerden, quiero que escuchen con atención y piensen en qué sienten al oírla. ¡Esa música es del espacio! ¡Es el cumpleaños de un extraterrestre! ¡Ay, qué pasa con esta máquina! ¡Parecen robots del futuro! ¡Hola! ¡Soy un extraterrestre! ¡Bli, bli, blabló! ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Gin, sol, sol! ¡Esta fue la mejor canción! ¡No! ¡La máquina se descompuso! ¡Listo! ¡Aww! Ahora, díganme, ¿cómo se sienten con esta música? Me siento un poco aburrida. Me hace sentir cansada. ¿Se descompuso la máquina de música otra vez? No, esta es música. Me recuerda a un hermoso jardín en un cálido día de verano. Un joven y un corazón roto. ¿Podemos escuchar la música del espacio de nuevo? Esa no era música. La máquina estaba mal. ¿No les gusta esta música? No. Señora Gacela, ¿podría descomponer la máquina otra vez? No. ¡Aww! Supongo que no a todos nos gustan las mismas cosas. Me gustó la música del espacio. Y a mí también. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Muy bien, muy bien. ¿En qué piensan con esta música? Yo sé, yo sé. Me hace pensar en saltar una y otra vez en los charcos de lodo. ¡Vengan! ¡Síganme todos! Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, splash, splash. Salpicando aquí y salpicando allá. Splish aquí, splash allá. Todo mundo haciendo splash. Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, 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 splash. Peppa adora moverse al ritmo de la música. Todos adoran moverse al ritmo de la música. Diversión sobre ruedas. Es un hermoso día soleado. Peppa y George están jugando con sus patines. ¡Wiii! ¡Brum, brum! ¡Oh! George está aprendiendo a andar en patín. Está un poco preocupado. ¡George! ¡Vamos! ¿Qué sucede, George? ¿Quieres que te enseñe a patinar? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Tienes que agarrarte del manubrio con las dos manos. ¡Así! ¡Ahora te paras sobre el patín! ¡No, George! ¡Te paras sobre el patín con un pie! ¡Bien! ¡Ahora te empujas con el otro pie! ¡Así! ¡Wii! 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 ¡George! ¡Lo estás haciendo! ¡George ha aprendido a patinar! ¡George! ¡Peppa! ¡George! Ya patinaron suficiente por hoy. Es hora de ir al grupo de juego. ¡Oh! ¡Justo ahora que acabamos de empezar a patinar! ¿Podemos ir patinando al grupo de juego, papi? ¡Buena idea! Nos vendría muy bien el ejercicio. ¡Hurra! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Wii! ¡Espérenme! ¡Hasta luego, mamá cerdita! ¡Hasta luego! Peppa y George se van en patines al grupo de juego. ¡Wii! ¡No tan rápido! ¡Vamos, papi! ¡No les aguanto el paso! ¡Espérenme! Peppa y George han llegado al grupo de juego. ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora tendré que caminar a casa. ¡Cómo quisiera tener unas ruedas! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tengo ruedas! ¡Wii! ¡Qué divertido! A papá cerdito le gusta patinar. ¡Brum! ¡Brum! ¡Wii! Papá cerdito, traes el patín de Peppa. ¡Sí! Patinar es muy divertido. ¡Deberías intentarlo! Peppa y George están haciendo dibujos en el grupo de juego. Señora Gacela, hoy llegamos andando en nuestros patines. ¡Muy bien, Peppa y George! Todos dibujen cómo llegaron hoy a la escuela. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo vine en bicicleta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Yo caminé. Es agradable respirar profundo aire fresco. A mí mi abuelo me trajo en su camioneta. ¡Brum, brum, brum! ¡Ajá! ¡Qué bien! Es hora de que mamá y papá vayan a recoger a los niños del grupo de juego. ¿Tienes las llaves del auto, papá cerdito? No creo que debamos irnos en auto, mamá cerdito. Pero está muy retirado para ir caminando. No tenemos que caminar. Cometí ese error esta mañana. ¡Podemos patinar! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estás seguro? Bueno. Mamá y papá cerdito van patinando al grupo de juego para recoger a Peppa y a George. ¡Eso fue divertido! Te dije que no tendríamos que caminar. ¡Mami! ¡Papi! ¡Trajeron nuestros patines! ¡Hurra! ¡Wii! Ah, sí. Parece que eso nos ha dejado sin patines para volver a casa. Papá cerdito, dijiste que no tendríamos que caminar. No tendremos que caminar, pero sí correr. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Espérame, papá cerdito! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Peppa! ¡George! ¡Espéren a mamá y a papá! ¡Peppa y George se divierten patinando! ¡Todo mundo se divierte patinando! ¡Mundo miniatura! Mamá y papá cerdito llevan a Peppa, George y Susie a visitar Mundo Miniatura. ¡Papi! ¿Qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa, pero muy pequeño. Será divertido y educacional. ¿Es real? ¿Con verdadera gente miniatura que vive en él? No, es solo un juego. Si todo ahí es miniatura y pequeño, entonces seremos gigantes. Y les diremos... ¡Hola, gente miniatura! Y ellos gritarán... ¡Ah, gigantes! No puede esperar a llegar a ese lugar. ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita. Solo que estamos cavando en el camino. ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario. Pero hoy iremos al mundo miniatura. ¡Oh, me encanta Mundo Miniatura! Todo está en... ¡Miniatura! ¡Y educativo! ¡Eso es importante! ¡Adelante! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Pero los dejó pasar a ellos! ¡Pero ellos irán a Mundo Miniatura! ¡Es importante! Bienvenidos a Mundo Miniatura, donde todo es demasiado pequeño y muy educativo. Asómbrense con el mundo de lugares famosos. ¡Guau! Estas son copias exactas de edificios reales famosos, pero más pequeños. ¡Oh! Este es el Big Ben, y junto a él está la Torre Eiffel. Es muy similar a la verdadera. Y las pirámides, la ópera de Sidney, la Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero estos famosos edificios no están todos en la misma calle, en la vida real. ¡Oh, no! Se aprende algo nuevo todos los días. ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática. ¡Oh! Tiene pequeños botes. Y hasta una señora liebre en miniatura. ¡Bote! ¡Bote! ¡Venga aquí por sus botes! Sí, este es otro de mis tantos trabajos. Esta se parece mucho a la isla de los piratas. Y tiene piratas. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! Esta es la tierra de los dinosaurios. ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo, antes de que hubiera casas y autos. Este es un tiranosaurio rex. Y por allá hay un triceratops. Uno es herbívoro y el otro es un carnívoro. ¡Oh, miren! Están jugando juntos. Así como lo hacían en su tiempo. ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años. Excepto por el tren. ¡Todo se guardó! Ahí está de nuevo, señorita liebre. ¡Conduciendo el tren! ¡A todo vapor! ¿A dónde va ahora? A la tierra moderna miniatura. ¡Cliquiti, clac! ¡Cliquiti, clac! ¡El tren puede avanzar! ¡Lanzan nubes por montón! ¡Cliquiti, cliquiti, clac! ¡Aquí es donde vivimos, Peppa! ¡Sí! Hay casas, autos, colinas y árboles. Y trenes y aviones y botes. Es un mundo ajetreado. Las 24 horas al día. ¡Alto! ¡Oh! ¡Se descompuso! No, no. ¡Miren allá! ¡Alto! Es un señor Toribio Miniatura que acaba en el camino. Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí. Mundo Miniatura es como el mundo real, hasta el más pequeño detalle. ¡Estamos acabando el camino! El regalo de despedida. Se acabaron las vacaciones con Kyle y Kanguro. Niños, ¿por qué no juegan en el jardín en lo que hacemos las maletas? ¡Está bien, mami! ¡Me encantaron estas vacaciones! Me encantó que vinieras, Peppa. Desearía que no tuviera que irme a mi casa. ¡No estés triste! Te compré un regalo de despedida. ¡Oh! ¿Es una banana? ¡No! ¿Un dinosaurio? ¡No! ¡Es una cosa! ¡Sí! Pero no solo una cosa vieja. ¡Es un boomerang! ¿Un boomerang? Los boomerangs son muy especiales en Australia. Los hemos usado desde hace mucho tiempo. ¡Guau! Gracias, Kylie. Kylie, ¿y qué se hace con él? Juegas a atraparlo. ¿Como una pelota? Algo así. Pero cuando lanzas un boomerang, regresa a ti. ¡Eso es imposible! Te dije que era imposible. Tienes que lanzarlo con más fuerza. George, inténtalo tú. ¡Oh! ¡No funciona! ¡No lo estás lanzando bien! Tienes que lanzarlo con más fuerza. ¿Cómo? ¿Así? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Lo logré! El boomerang ha regresado a Peppa. ¿Qué fue eso? Es un boomerang, papi. ¡Ah! ¡Sí! Tienes que lanzarlo con fuerza y regresa a ti. Te mostraré, papá cerdito. ¿Estás listo? Uno, dos, tres... ¡Lanza! ¿Y cuándo va a regresar? ¡Ay! ¡Mantengan los ojos abiertos! El boomerang podría estar en cualquier lado. Creo que lo encontramos. ¿Hola? Él es el señor Gualaví. Es el vecino de la puerta de enfrente. Ah, hola, señor Gualaví. Yo, ah, le enseñaba a los niños cómo lanzar un boomerang. Lamento lo de su ventana. Bueno, no se preocupe, amigo. Una ventana rota no es nada para un amigo. El señor Gualaví es un vecino muy amable. Pero no deje que pase de nuevo. Gracias. Como les decía, para lanzar un boomerang, tienen que lanzarlo con mucha fuerza. ¿Cómo? ¿Así? Eso es, papi. Ya regresa. Miren, aquí viene. Aquí viene. ¡Pronto, atrápelo! Oh, fallé. ¡Ah! ¡Ay, no! El boomerang rompió otra ventana. Bueno, mejor nos marcharemos antes de romper otra de sus ventanas. Oigan, no. No pueden irse hasta que yo lo lance también. Déjenme mostrarles cómo se lanza un boomerang. Gracias, señor Gualaví. Ah, es un placer. Para eso están los vecinos. Miren, el truco consiste en lanzar el boomerang mucho más alto. Algo así. ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Aquí viene! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No, no! ¡Alguien, atrápelo! Ay, no. El boomerang rompió otra ventana. Así que... Ahora sí que nos tenemos que ir. ¿Necesita ayuda para repararlas? Ah, no se preocupe, amigo. Esta vez fue mi culpa. Aún así, el señor Gualaví es un vecino muy amable. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Dónde estaban, chicos? Ah, estábamos lanzando boomeranes. Y todas las ventanas del señor Gualaví en la ropa. Nos divertimos mucho, ¿no es así, niños? ¡Sí! Me encantó que vinieras, Peppa. Nos gustó mucho estar aquí. ¿No es cierto, George? ¡No olvides tu regalo! ¡Ah, claro! ¡El boomerang! ¡Gracias! ¡Regresen pronto! ¡Claro que sí! ¡Igual que el boomerang! Peppa pasó las mejores vacaciones con su amiga Kylie Canguro. ¡George y el patio de juegos! Es de mañana. Y Peppa y su familia están almorzando. ¡Oh, hay una carta para George! Es una invitación para la fiesta de Richard Liebre. ¡Qué divertido! Yo llevaré a George a la fiesta, siempre y cuando no sea en el patio de juegos blandos. ¿Sí? Dice que es ahí. ¡Ah! A papi no le gusta el patio de juegos blandos porque la última vez se atoró y lo rescató un helicóptero y un camión de bomberos y una grúa. No fue así exactamente, Peppa. Solo fue un helicóptero. Pues a mí me encanta el patio de juegos blandos. Yo iré contigo, George. Llegó la fiesta de Richard Liebre. ¡Hola! Vendré por él más tarde. Estás invitado a quedarte si quieres. ¿Es un patio de juegos blandos? No, gracias. Hola, tú también te puedes quedar si así lo quieres. Nos vemos después. Hola, mamá Liebre. Hola, mamá Cerdita. Si no quieres quedarte, lo entenderé. Sí, me quedaré. Nosotros los adultos podemos hablar tranquilamente mientras los niños juegan. ¡Ah, muy bien! Este es el centro de juegos blandos, donde todo es tan blando que los niños pueden saltar, mecerse, aplastarse, deslizarse y jugar. Esto es maravilloso. Los niños se están divirtiendo mucho. Sí, espero que podamos sacarlos a todos al final. Los niños han estado jugando todo el día. Hora de ir a casa, niños. Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Se divirtieron mucho? Sí. ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! Ellos nunca vendrán solos, mamá Liebre. Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes, entraré! ¡Ya casi llego! ¡Ay, no! ¡También estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Hola! El señor elefante vino a recoger a Ed Bon Elefante. ¡Señor elefante! ¡Ayuda! ¡Estamos atoradas! No hay problema, señoras. Yo la sacaré. ¡No, no! ¡Te atorarás! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Papá Cerdito, Peppa y Susy vinieron a recoger a George. ¡Ah! ¡Qué niños tan bien portados! Ah, ¿dónde están sus papás? ¡Ayuda! ¡Estamos atorados! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto siempre me pasa a mí! ¿Me va a pasar a mí también esta vez? Si entro, también quedaré atrapado. Susy y yo podemos entrar. Somos más pequeñas. Qué amable de su parte, pero es mi deber. Como adulto, debo hacerlo. ¡Pero papi! No te preocupes, Peppa. Si me atoro, llamaré a servicios de rescate. Ah, sí, me atoré. Pero tengo mi teléfono. Hola, ¿servicios de rescate? Oh, ¿también estás aquí? Sí, estoy un poco ocupada en este momento. Entonces no hay nadie que nos rescate. Estamos aquí, papi. Rescataremos a los adultos. ¡Ya! ¡Me hacen cosquillas! ¡Así! Muchas gracias, Peppa y Susy, por rescatarnos. ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ahora todos podemos ir a casa. Los pequeños regresaron al área de juegos. Peppa, ¿puedes ir por los niños, por favor? Sí, papi. Pero queremos jugar un poco primero. Peppa y Susy adoran el patio de juegos blandos. Todos adoran el patio de juegos blandos.